Un hombre ha sido detenido en Cochabamba porque ha sido denunciado por haber abusado a su hija. La víctima es un adolescente de 16 años. Habría acudido a un motor policial para denunciar a su padre y lo acusó de abuso sexual. En su primera entrevista, la menor habría acelerado que su progenitor le regresó a toques impúdicos. La menor ha prestado su declaración identificando plenamente a su padre como un agresor. Tras escuchar a la acción de la menor, la policía se constituyó al domicilio del acusado y ha sido detenido el asunto. De acuerdo a la información que nos hemos denunciado desde la subalcaldía de la salud, el agresor ya estaría de aprendido. La menor ha asistido psicológicamente, entre tanto su padre guarda detención en la espera de su audiencia en medidas cautelares.